Hola chicos, yo soy Jose, profesores en la Academia Distrito Dance de Sabadell en Barcelona. Vamos con otro de los pasitos básicos que tenemos, en este caso va a ser salida de chico de 5 tiempos. Muy bien chicos, nos toca hacer ahora salida de chico 5 tiempos. Chicos, igual que siempre empezamos con nuestra pierna izquierda. Primer paso hacia adelante, pero con la idea de ir en diagonal. Vamos a ir en diagonal con el torso hacia la chica en el 1. Vamos a avanzar en el 2, pierna derecha hacia adelante, buscando la conexión con la pierna de la chica. Y en el 3, sigo avanzando, 3. Para en el 4, con la pierna derecha, colocarme un poquito delante de ella y cerrar en el 5. A partir de aquí, regreso hacia atrás, 6, 7 y 8 con un básico en 3. Para la chica, ¿qué vamos a hacer? Chicas, con vuestra pierna derecha hacia atrás, retrocede en el 1, retrocede en el 2, retrocede en el 3. Y cuando el chico se va a colocar delante, sigue retrocediendo 4, toque en el 5 y vuelve en 6, 7 y 8. ¿Ok? Lo hacemos al revés. Chicos, de nuevo, salgo con este pie izquierdo en diagonal, un poco orientado hacia la derecha para buscar esa intención hacia la chica. ¿Ok? Avanzo en el 2, avanzo en el 3 y ahora la pierna derecha es la que se coloca un poquito otra vez en el centro. Tocamos y regresamos en 6, 7 y 8. Os lo hago en pareja. Chicos, por fuera, salimos en el 1, avanzo en el 2, avanzo en el 3, me coloco en el centro en el 4 y toque en el 5 para regresar en 6, 7 y 8. Y me coloco de cara. De nuevo, salida de chico, 7 y salgo fuera, 1, 2, 3, me coloco 4, 5 y vuelvo, 6, 7 y 8. Bueno chicos, genial. Seguro que saldrá perfecta esta salida de chico. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, José y Yoli, Dance Barcelona o nuestro canal de YouTube, José y Yoli. O a través de la página web de Dixitodance, que es Dixitodance.com. Saludos, chao chao.